No soy hombre para enterrarse de por vida en un aserradero. Sé que tengo que pagar por lo que hice, pero algún día voy a terminar de pagar. Y entonces quiero que todos me miren de igual a igual. ¿No le dije que le iba a pagar todo, viejo bocón? Ahí tiene la plata, mi hijo. Ahí tiene la plata. Le basta con eso, ¿no? Sí que es cierto que te vaya ahí. Yo no puedo vivir sin ti, Dora. No te pierdas los últimos capítulos de Vivir Así. Solo por RE, la televisión de nuestras vidas.